Y por último y para terminar vamos a ver la fauna tradicional de México que tenemos por acá, el famoso guajolote. ¿Quiénes elaboraron y trabajaron por acá? ¿Quién es el dueño de la piñata del guajolote? Y el último, ya sería el quetzal. ¿Dónde está el chico que elaboró el quetzal? A la señora. ¿Qué van a hacer nuestros cinco ganadores? Muchas felicidades chicos, sobre todo el felicitarnos por su creatividad, por su entusiasmo, por su trabajo. Muchas felicidades. Gracias chicos. Gracias.